¡Gol! 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 y ah no 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 Esta es la norma Es una de las especialidades del jugador del equipo verde En lanzamiento de liberación ¡Muy bien peleado! ¡Bravo! ¡Bravo! Esta sopa tiene el balón, ahora sí, ahora sí lo ve ¡Ojo a la contra! 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 ¡Llega el balón, lleva el balón y ahora lo dice! ¡A puta dispara! ¡Gol! ¡Mata! ¡Eyrollsarts! ¡Qué buena la apertura del balón, el control y el golpe a la definición! ¡Eyrollsarts 1!